Bien, y ahora le voy a presentar un caso bastante impactante y controversial. Quiero que me preste toda su atención porque lo que hacemos los adultos jamás debe repercutir en la integridad de los niños. La irresponsabilidad de dos padres ha puesto en riesgo precisamente la vida de sus dos hijos. Ellos son dos niños de 10 y dos años que salieron desde Escuintla y arriesgan la vida esta misma noche en su camino hacia Estados Unidos de manera ilegal. Se trata de un caso impactante y que presuntamente deriva de problemas familiares. Los niños son Elsie Michelle Pusican de 10 años y Rudy Estuardo Pusican de 2. Aunque cueste creerlo, ambos podrían estar en camino a Estados Unidos vía terrestre y nadie garantiza que lleguen con vida y que en su recorrido puedan sufrir todo tipo de vejámenes como violaciones sexuales. Virginia Pusican es la madre de los dos pequeños. Se supone que se separó de su pareja y por no contar con los fondos económicos suficientes para su alimentación y educación, decidió enviarlos al país del norte con un coyote a solicitud de su progenitora y abuela de los niños. El padre de los pequeños denunció lo sucedido ante las autoridades, ya que él nunca autorizó que sus hijos abandonaran el país y de inmediato se activó la alerta Alba Kenneth. Este tipo de situaciones merecen la atención de la sociedad en general. No puede ser que por problemas de adultos, dos niños arriesguen la vida de manera innecesaria. Imagínese usted a una niña de 10 años y su pequeño hermano de dos, sin un padre, sin un adulto responsable que los cuide, que les dé de comer, que se preocupe por su salud. Dos inocentes haciendo un viaje desde Guatemala, atravesando fronteras, pequeños que seguramente no entienden la magnitud de lo que ello representa y aunque cueste aceptarlo, corriendo el riesgo de perder la vida. Bien, yo le vuelvo a preguntar si imagina usted a una niña de 10 años y su pequeño hermano de Dios de dos años arriesgando la vida en este viaje desde Guatemala hasta Estados Unidos a merced de violadores, a merced de delincuentes, a merced de narcotraficantes. Por ello le reitero, es importante que las acciones que hagamos los adultos jamás pongan en riesgo la vida de los pequeños.